No, 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 como crees, yo, yo, yo dije, lo debe de tener abreviado porque si no se va a ver muy atascado, no se, no, no, no quedamos en ridículo, estamos mal, wey este video no lo edites, cracks, el dia de hoy les tenemos un desafio bastante chulo, en el cual tenemos que adivinar el escudo correcto de cada equipo, solo para los que saben de futbol, para mi, así es, cracks, este es un reto, un challenge, como lo quieran ver, un jueguito bastante bueno, me gusta porque son dos escudos muy parecidos y solo para los que son conocedores o para los que son muy quisquillosos y dicen, no, es que ahí tenía el color al revés, entonces para cracks, es para cracks, para ver de que lado masca la iguana, Ah, veremos que sucede, estoy un poco nervioso Así que cracks, sin más, bla bla bla, empecemos con este épico challenge Bueno cracks, ya vamos a darle, pero por cierto, recuerden que ustedes también pueden jugar junto con nosotros, déjenlo aquí en los comentarios si logran adivinar antes de los 10 segundos, si son muy conocedores, por ejemplo, el segundo 9, que pongan ahí, ah, es el número 1, el escudo número 2, va cracks, así que, bueno, vamos a darle Venga, 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 veamos play, 10 segundos, bebiendo, 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 estoy motivado Los dos me gustan, no sé, no sé cuál sea, no sé cuál sea, ya sé cuál, a ver, va, ya sé cuál, ya sé cuál, al 1, pausa Entonces, el 1 o el 2, venga, sale, 1, 2, 3, 2, ah, ok, 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 ¿por qué? Yo digo por los colores, sí, es amarillo y rojo, sí, 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 no soy muy fan del Roma, pero eso me hace, me hace memoria, me hace memoria A ver, veamos cuál es bueno, es difícil de olvidar el escudo de la Roma que es, exactamente, venga, venga No, somos unos cracks, venga, vamos, vamos, seguimos, 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 ay Ok Siento que hay algo muy obvio ahí, sí, 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 un poquito en duda, ya, 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 un poquito en duda 1, 2, 3, 1 Ay, papá, venga Sí, te lo digo porque me puse un poquito en duda por la D, porque es Borussia Dortmund Exactamente Pero no, 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 mi memoria BBD, no, pues nunca Sí, 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 sí Sí, güey, no mames Venga, venga Vamos a ver si estamos en lo cierto Sí Claro que sí, papá, venga Muy bien Ok, 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 ok Inter, inter Joder ¿Qué jugada fue esa? Hijo, venga Ya sé cuál, creo Venga, 1, 2, 3, 1 A ver, veamos qué pasa A ver, es que el círculo ahí como que no da bien el círculo Ah, tiene que dar bien el círculo Por simetría Sí, güey Ok Va Venga, seguimos, seguimos Uy, aquí faltan estrellas, es lo que noto, y el oso está al revés Venga A ver, va 1, 2, 3, 2 Sí Es correcto, es correcto No sé, es correcto para nosotros No sé para Sí Es correcto Uy, somos unos cracks Sí, 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 bien, bien, bien Milan Ok Hace Milan Ok, ok No, creo que ya Creo que también está un poquito, bueno, según yo Creo que ya Venga, 1 Espérate, espérate, espérate No sé, no sé, yo siento que es roja A ver Venga todo rojo Claro, claro Venga, venga, venga Sí, me confundí yo Creo que vamos a patados, creo Me confundí yo Va City, 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 city Ya Uy, no, yo sí estoy en super duda No, no, sí, sí, sí No, no, no Voy con un cafecito si quieres Dale, dale, dale 1, 2, 3, 2 1 No me hagas esto vecino Vas las banderas arriba hermano Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo No, es que no sé, no sé Va, eh ¿Estás listo? Sí, ya, ya, ya Va 1, 2, 3, 2 Creo que tiene dos Creo que tiene dos estrellas De Marseille A ver Olimpí de Marseille Creo, eh Ah, bien, eh Bien, bien, bien Venga, venga Bayern, Bayern 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 Acan, hijo Ok, ya ¿Listo? Es que los dos me gustan Los dos se me hacen buenos Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Listo? A ver, va, sale 1, 2, 3 1, 2, 3, 2 ¡Ahí está! Eso 2, 2, 2 Vamos, vamos, vamos Listo Hijo Ya, 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 ya Sí, creo que sí Creo que sí Va 1, 2, 3 ¡1! Por la cesta ¿Cómo se llama? La que tiene el diablo Sí La trinchera La trinchera La trinchera Ok Ya Ya, ya, ya 1, 2 Esta Mucho si la fallas Esa Que tú eres fan de Madrid, eh Sí, sí, sí Oh, oh, oh Es que Sí está un poquito complicada Pero Bueno, a ver Va 1, 2 ¡Ya me dio nervios! ¡Ya me metí! No, que le hagas el ridículo, eh Eres una vergüenza Para la naturaleza ¡Una! ¡Una! ¡Dos, tres! ¡Uno! Sí, sí, sí Sí, por la EFE Que creo que se pasa El círculo No, tiene que ser Sí, sí, sí Ah, ya me está Me metiste nervios Me metiste nervios Ok, 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 ok No, no, este sí Bueno, a mí Es que no sé Yo no sé Ya sé cuál No, 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 o sea, sí O sea, yo siento que estoy seguro Pero a menos que Que sea una sorpresa Va, 1 2 3 2 Creo que Es que creo que el azul no lo tiene Creo Es que creo que sí A ver, vamos a ver Es que, ajá, es eso Como que según yo sí Pero Creo que era todo rojo A ver A ver Creo que es todo rojo, eh No, bien, eh No, sí Sí, según yo sí lo tengo Es que la vi muy ¡Uy, no! Basta Anda, la osa Ya Ya sé cuál es Ya sé cuál es Esa sí, sin duda alguna Si no quedaría en ridículo, eh Pásamela Te la paso Ahí va 1 Según yo Bueno, va, va, va 1, 2, 3, 2 1 No, claro Está al revés Es el primero Es la cruz Claro Creo No, neta Si no voy a quedar en ridículo, hermano Según yo uno Voy a quedar No, sí Soy hincha patada Soy culé, hermano Ok Chelsea, Chelsea Ufa, ufa, ufa 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 Ay, eso Esos 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 detallitos Creo que ya Va ¿Estás listo? Sí 1, 2, 3, 1 Es que son muchos ahí Este, iconitos, ¿no? Yo que sepa Nada más eran dos Pero no sé A ver, vamos a ver Veo muchos iconos Para que sean tres Sí, veo muchos Veo muchos, hermano Ok Tienes toda la razón Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Uy You'll never walk alone Ok No, esto no es No manches Es que las dos son posibles Están iguales Ya 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 sé cuál 1, 2, 3, 2 Sí, por LFC Sí No 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 ¿Cómo crees? Yo, yo, yo dije Lo debe de tener abreviado Porque si no Se va a ver muy atascado No sé No, no, no Quedamos en ridículo Estamos mal Güey, este video No lo edites Bueno, cracks Si se va a editar el video Claro que sí Te gusta mostrar la realidad No somos los super expertos Nos encanta el fútbol Pero todos tenemos errores Cuéntenos ustedes ¿Cómo les fue? ¿Cuántas fueron las buenas? ¿Cuántas tuvieron malas? ¿Con qué equipo fallaron? Porque sí, estuvo Hubo unas fáciles, la verdad Sí Y otras que sí Como que Ay, por unos detallitos Como que nos falló Pero no fueron tantas, creo O sea, somos unos cracks Estamos decentes Estamos decentes Exactamente Así que, cracks Si quieren ver más videos como estos Ya saben Muchos likes Muchos comentarios Suscríbanse Y nos vemos, cracks En un próximo video Bye